Hola amiguitos, eh, ay, espérate tonto, no podemos perder nada de eso, hombre, se me está poniendo bien frikin lento A ver, hombre, lo tengo todo en better, ¿no? Oye, ¿qué se supone que tenemos que hacer? Tenemos que llegar a los demás pillars, a las demás cositas esas, sin morirnos, literal, tenemos que conseguir cobblestone con un cobblestone generator Déjamelo hago ahorita ya, nada más empieza a acabar con mucho cuidado toda la dirt ¿Toda? O sea, no toda, o sea, no, una cajita Uy, hombre, se oye mucho Le voy a crear el sauna dos Ten cuidado con que no se te tire ninguna ¿Ya estás grabando? Sí ¿Qué, Marta? Ah, no te encontraba, yo dije, pensé que te habías caído Toma Hombre, no sé por qué está tan lenta esta cosa, está trabada Por el Skype Oh, se me cayó Se me cayó uno Oh Ah, está bien bruto Hombre No cabes tanto para abajo, ya no cabes hacia abajo Se me abrió bien chido Ahorita mi primo y yo estamos probando lo que viene siendo el four pillars Se me están cayendo todas Oh, hombre ¿Qué? Se me cayó otra Hombre, el cofre Acábalo, acábalo, acábalo Uy, que no se caiga Hombre, 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 hombre A ver si se lo agarré A ver, ahora déjame hago un cobblestone generator Comper Hombre Espérate, se nos fue el avión ¿Qué? ¿Por qué? Lo hicimos de más ¿Qué hablas? Comper Comper No, espérate, no lo tapes Nomás cabalón Uy, ese no Este va a quedar loquito Listo, esto no lo tapes Espérate, espera un momento Dime que todavía tienes dirt Ya ¿Todavía tienes? No ¿Cómo no, Martín? Tengo Ah, qué diablos Tengo dos Listo ¿Tienes dos? Ajá Hombre, ¿por qué tienes tan poquita? ¿Recuerda que me caí? Ah, sí ¿Te caíste con dirt? Creo Maldita sea, Martín A ver A ver si me acuerdo hacerlo bien Porque Hijo Hijo Hombre, eso está bien chido Yo lo quiero Espera A ver Espera Una más acá Hombre Hombre ¿Tienes más dirt? Ponla aquí Hombre Ponla aquí Y ¿Ya no tienes más? No A ver, acabó un poquito Hombre Ya Y no Ahí no Comper Ahí no ¡Ay! Me vas a tirar Listo Con eso Ahora espera Y guachea Quítate de ahí Voy a tirar lava El nado Un rico A ver Si mal no estoy No debe Ahorita que No, no No le intentes quitar, Martín No va a servir de nada Sí, ahí está nuestro Cobusen Generator Ajá, ¿y luego? Ay, ay, espérate tonto Me tiras a la lava ¿Tú me tiras al vacío? ¡Ahhh, no! ¡Oh, no! Lo perdimos todo, Martín Tonto, no me tires Tonto, no me tires Tonto, no me agüito Ay, te diste Tonto, no me tires Ay, te diste Ay, te diste Ay, me... ¡Ahhh, no! ¿Te volviste a caer? ¡Maldita sea, Martín! Me tiraste Pero yo estaba abajo del agua No, en exactamente En ese momento Me tiraste Malita sea Oye, voy a llegar Hasta abajo En agua A ver A ver Me caigo A ver, ya tenemos Las cosas de... ¡No, sí es cierto! Martín, deja de abrir A lo tonto ¿Eh? No, abre así ¡Oh! ¡Oye! ¡Mira! Estoy... Estoy yéndome piso por piso Con el agua A ver A ver, ahí va de nuevo El agüita ¡Oye, Alejandro! ¡Si lo vas a cerrarlo ya! ¡Ya se está! ¡Alejandro! Creo que no va a llegar ¡Alejandro no va! Ya me voy a morir ¡Oye, lo estás bien bruto! ¿Por qué no me dices? Una randaca Muy chido Pero ya no te subas por ahí Digo, ya no bajes por ahí A ver ¡Empecemos! ¡Empecemos! Aquí pongamos el cofresini ¡Hombre! ¡No! Ahí se va a quemar ¡Hombre! ¡Que si se cae la lava! ¡Oh! ¡Torpe! A ver, ahí me arito Ahí déjame Me meto los huevitos Y la boquetita Necesitamos tantita Y ahorita Yo tengo ¡Oh, diablo! Lo volví a regar ¡Alejandro! Es que se me va el avión Donde hay uno Y donde hay dos Estás viendo que son de tres capas Es que se me fue el avión ¡Tonto! Maldita sea, Martín Espero que te vayas al diablo ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Eres Dios No te puedes meter en el agua ¡Ah, sí, tonto! ¡Oh, diablo! ¡Oh, diablo! ¿Cómo le hace poner la lava? ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, diablo! Ya no me tires, tonto Estamos tan... Tita, tierrita ¿Tienes tierra? No ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! Lo tengo en dos por ciento Y sigo oyéndose como un diablo ¿Y qué hablas? La music y el sound y todo Eso que me da miedo Listo, ya tengo suficiente para que hagamos ¡Ay, no! Me iba a caer en la baja Todo torpe A ver A ver ¡Oh, se ve muy feo esto, Martín! Mira Mira lo caca ¿Tienes tierra? ¡Sí! ¡Ay, torpe! Oye, ya Demasiado para la audiencia Cámbiale Pon otras ¿Ya no tienes más? ¡No! ¡Maldita! Se hace muy feo Ya tengo más Ponla aquí ¡No, hombre! Aquí Ponla ahí Ponla ahí ¡Pues quítate, torpe! Pues pásale Picale shift para que no te caigas Déjale presionado shift A ver, Comper ¡Ya tenemos un árbol listo! Déjame la cava toda la wood La acabaste todo ¡Hombre! ¡El cofre! ¡Qué importe! Es que me tirabas, Martín Nomás se tiró una vez Por eso Pero la otra vez Quisiste que me cachera ¡Hombre! Que si no conseguimos otra sapling ¡Hombre! 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 ¡No mi mismo digo! ¡Hombre! ¡Hombre! No nos da ninguna sapling ¿Tienes un arbolito en tu inventario? ¡No! ¡Maldita sea! ¡No nos da nada! ¿No notas jalando, Alejandro? ¿Por qué? ¿Es esta? ¡Maldita sea, Martín! ¡Deja de abrir hoyos! A ver, voy a hacernos Una crafting bench Crafting table, quise decir The table dance Ponla aquí abajito La pondré Ponla acá abajito ¿Dónde es aquí abajito? Aquí donde estoy Pues quítate ¡Quítate! ¡Quítate! No puedo crear una pala de tierra No De hecho yo tengo un mod para hacer eso Pero no lo puedo activar ¿Qué mod puedes activar? Un mod que hace que tenga más Que me agrega más minerales Y todo el pex También me agrega para hacer cosas de tierra Y de madera Armadura de madera A ver, nos voy a hacer Una linda Combe, que si me tiras, Martín Es que estamos chiquitos en el espacio para mí Estoy hiperactivo El vato ahora resuelta ser hiperactivo ¡Hombe! Hicimos un carrito, Alejandro ¿Eh? Hicimos un carrito ¿Cómo que un carrito? Ponte aquí, voltea hacia allá Comper Es un go-kart Es un go-kart A ver ¡Hombe! Ya duró 14 minutos Ah, bueno Gracias por ver el video Nos vemos en la próxima Y dice Martincito El vikingo También bye bye Di bye bye, perra Bye bye Kipi 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 Kipi